Tips que te ayudarán a preparar en el lanzamiento de una nueva ciudad. Hoopland, a medida que pasa el tiempo, sigue expandiéndose y añadiendo nuevas ciudades a su metaverso. Ciudades de las cuales siempre vamos a tener nuevas propiedades disponibles para la compra o acuñación. Por eso, hoy te traigo algunos tips que te ayudarán a estar preparado para cuando se haga el lanzamiento de una nueva ciudad. 1. Tener clara la fecha y hora del lanzamiento de una nueva ciudad. Teniendo claro esto, no solo te aseguras de tener el momento exacto del lanzamiento, sino que también serás uno de los primeros uplanders en comprar o acuñar propiedades de la nueva ciudad. 2. Ahorrar una cantidad de UPX. Si tienes una cantidad de UPX, garantizarás los recursos y la posibilidad de compra o acuñación de propiedades en la nueva ciudad. 3. Enviar o tener a tu explorador cerca de una estación de tren o aeropuerto. Teniendo a tu explorador en o cerca de una terminal de transporte, te asegura de estar listo y preparado para viajar al destino. En este caso, la nueva ciudad. 4. Revisar las colecciones disponibles en la nueva ciudad. Las colecciones nos brindan recompensas y bonificaciones que serán desbloqueadas al completar cada uno de los requisitos requeridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!